¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo de una sección que os ha encantado, y si a vosotros os gusta y lo demostráis dejando muchos likes, es un aliciente para que siga trabajando en ella. La sección Momentos que me rompieron el kokoro, hablando sobre momentos muy muy duros y emotivos de la historia de One Piece. Momentos que seguro que nos llegaron al corazón a todos y puede que despertaran lágrimas en nuestros ojos. En esta ocasión traigo el conflicto entre Luffy y Usopp, porque fue la opción que recibió más votos en una encuesta hecha en el canal, es lo que vosotros habéis preferido. Y si queréis participar en la siguiente encuesta, cuando haya subido este vídeo, lo que debéis de hacer es suscribiros y activar la campanita Nakamas. Así que muchas gracias a todos por el apoyo que siempre reciben mis vídeos, un saludo para todos los nuevos Nakamas que llegan diariamente al canal, y comencemos. La historia de la que hablaremos hoy transcurrió cuando los Mugiwaras se encontraban en Water 7. Su barco en ese momento, el Going Merry, había sufrido muchísimo daño a lo largo de la aventura, y ese daño se había incrementado después de la saga de Skypiea. Por esa razón, los Mugiwaras decidieron intentar repararlo en Water 7, donde había expertos astilleros, pero solo recibieron malas noticias. Su barco estaba en estado crítico, y no podía llegar ni a la siguiente isla, siendo imposible seguir navegando con él, pese a todo el apego que le tenían. Los Mugiwaras se hicieron eco de esto, mientras que Usopp le robó parte del dinero de la banda, la familia Frankie, además de que le propinaron una paliza. Por lo que Usopp, la persona más apegada al barco, ya que fue un regalo de su amiga Kaya, no tenía ni idea de lo que ocurría. Es cuando Usopp se encuentra ya en el barco junto a sus amigos, cuando Luffy le da la noticia de que tienen que abandonar al Merry, y comprar un nuevo barco. Al principio Usopp reacciona con incredulidad, no podía creer lo que estaba sucediendo, ni que quisieran abandonar al barco, ni que el barco estuviese tan tan mal como para no poder volver a navegar. Confiaba en ese barco y en su fuerza. Esto provocó que Luffy y Usopp discutieran duramente, y Usopp decidiese abandonar la banda, retando a Luffy a un duelo también. Esa misma noche el duelo tendría lugar, y fue una pelea real, no estaban jugando. Pese a todos los esfuerzos que Usopp hizo, no pudo vencer a Luffy, y el capitán finalmente se despide de su amigo entre lágrimas. Vamos con los puntos clave que hay que resaltar de esta historia, la cual he resumido mucho, para poder entender los sentimientos de los personajes y el peso argumental. Cuando Luffy le dice a Usopp que toda la banda ha decidido cambiar de barco, lo hace con bastante indiferencia en realidad. No porque él no amasa a su querido amigo Merry, quizás fuese porque él ya había tenido el tiempo suficiente de encajar ese golpe, al igual que el resto de la banda, y Usopp le pilló por sorpresa, causándole muchísimo dolor en ese momento. En un momento Usopp acusa a Luffy de que se aprovecha de sus nakamas cuando le son útiles, y que cuando dejan de serlo los abandona para continuar con su camino y cumplir su sueño. Si lo pensamos, Usopp cree esto porque se siente algo identificado con la situación, sabiendo que en la banda sus compañeros cumplen funciones específicas y útiles, y además la mayoría son bastante más poderosos que él. Además, Luffy se había planteado anteriormente incorporar a un carpintero a la banda, cuando Usopp era quien hacía ese tipo de trabajos en la banda reparando al Merry y demás. Por lo que quizás su sentimiento de sentirse inútil, su miedo de ser reemplazado o abandonado por sus amigos, se manifestó con lo que estaba pasando con el Merry. Fruto de la rabia, Usopp creía que de verdad para Luffy fue fácil tomar la decisión de abandonar el barco, cuando ni mucho menos estaba viendo el dolor que todos al igual que él sentían, simplemente en ese momento él estaba cegado por la rabia. Es comprensible que a todos los Mugiwaras les dolese tener que abandonar el barco, porque para ellos era como un amigo más, un compañero en su aventura, no lo veían como un simple medio de transporte con el que viajar, para ellos significaba algo más. Sentimiento que comparten la mayoría de fans de One Piece, pues también le tenían cariño y lo veían como parte importante de la banda, al igual que muchos lloraron por su despedida y lo recordarán con cariño. Sucede algo muy importante cuando Usopp decide dejar la banda, y es que el resto de la tripulación, sobre todo Nami, comienza a dudar de Luffy, cuando todos ya habían apoyado firmemente la decisión de su capitán de abandonar el barco y comprar uno nuevo. El único que se mantiene firme y le pide a Luffy seriedad y entereza es Zoro. La pelea entre estos dos comenzó siendo entretenida, Usopp mostraba artimañas nunca vistas para combatir a Luffy, y por un momento sentíamos curiosidad, y nos olvidamos de contra quien estaba peleando en verdad, su mejor amigo. Todo deja de ser divertido y entretenido cuando nos damos cuenta de que en verdad Usopp y Luffy, dos amigos de verdad se están peleando y haciéndose daño a propósito, y no somos capaces de entenderlo. Durante la pelea ocurre algo muy emotivo, y es que se muestra un plano del mismísimo Merry llorando. El mismo barco llora porque ve a sus dos amigos peleando, y ya cabe en la cabeza de cada uno interpretar, si solo llora por la pena de ver a sus amigos enfrentados, o también se siente culpable por no poder seguir navegando para ellos, y haber causado ese conflicto. He de recordar que en One Piece algunos barcos tienen alma, concepto denominado como Clavouterman, que es un espíritu acuático o un hada que mora en los barcos que fueron bien cuidados por sus tripulantes, algo así como la encarnación del barco. La encarnación del Merry se había mostrado antes en la serie, por lo que no podíamos tomarlo como un mero objeto, y por eso tiene más sentido que llore con el conflicto y sintamos dolor por él. El momento más emotivo de toda esta historia es cuando Luffy vence a Usopp, y lo deja tirado en el suelo mientras se va y recuerda los buenos momentos vividos con él. Más tarde Luffy se tapa con su sombrero en la cara y empieza a llorar, lo que es muy muy emotivo y duro para todos los que hemos visto la serie. Creo que este es de los momentos más lacrimógenos de One Piece, y que nos marcó a todos los que vimos la serie muchísimo. Este es uno de esos momentos que será inolvidable para nosotros, estoy seguro. Fue durísimo ver cómo Nakama dejaba la tripulación. La pelea, a la mayoría de los mugiwaras llorando por todo lo ocurrido, fue brutal. Esto puede compararse con situaciones que hemos podido vivir nosotros mismos en nuestras vidas. Todos hemos discutido en alguna ocasión con un amigo o familiar, y sabemos lo mal que se pasa al utilizar frases hirientes, o hacer daño a una persona que en realidad queremos. Y todos nos hemos sentido mal después de haberlo hecho, sintiéndonos fatal por dañar algo que tanto apreciamos. Luffy y Usopp son muy muy amigos. Siempre he dicho que tras tantos años viendo One Piece, creo que Usopp es verdaderamente el mejor amigo de Luffy, y por eso creo que fue tan doloroso ver cómo estos dos grandes amigos peleaban. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. La verdad es que este episodio ha sido muy muy emotivo, y creo que en esta sección vamos a tener la lagrimilla ahí a punto de caer muchas veces. Recordad que si os suscribís y activáis la campanita, seréis los primeros en saber cuándo subo un nuevo vídeo, y podréis participar en las encuestas del canal, para decidir cuál será el próximo vídeo que suba y muchas otras cosas. Así que nada, espero que lo hayáis pasado genial, si es así podéis ver cualquier otro vídeo de mi canal, dejar un buen like, suscribiros, y nada, un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal!